Este día, el Registro Civil llevó a cabo la entrega de actas extemporáneas en la localidad Nuevo Progreso, kilómetro 12. El Auditorio Ijidal fue donde se instaló el Sistema Integral de Impresión de Actas, bajo el programa Registro Civil en tu Comunidad, siendo Raúl Hernández Gallardo, alcalde de este municipio, quien puso en marcha dicha jornada y reconoció la labor de esta dependencia. Me da mucho gusto que hagamos este equipo para beneficiar a toda la ciudadanía de todos nuestros municipios. No hemos recorrido todas las comunidades, pero sí ya parte de nuestros municipios. Seguiremos cada semana con mis compañeras, con la licenciada Arely, recorriendo para llevarles estos servicios. Ojalá que sean muy satisfactorios. Cualquier duda, aclaración con ellas, con la licenciada, hoy están aquí, pero entre semana, cualquier día pueden ir al Registro Civil. Sí, tratamos de atenderlos de la mejor manera. Esperemos que hoy pueda aclararse muchas dudas o rectificaciones de sus actas. Incluso se expiden ya actas gratuitas. Ellos traen un sistema donde ya estamos expidiendo actas, donde ya no tienen que ir a la tesorería pagando, en caso de que alguien requiera un acta. Y bueno, de esa forma el gobierno del Estado, el gobierno federal, van actualizando los sistemas, nos va a quedar mucho gusto. Y en igualdad, bueno, con la incorporación de la licenciada Arely se ha hecho una mejora muy grande en lo que registro civil. Tras este evento, la encargada del Registro Civil, Usarely Hernández Salas, dijo que la encomienda del gobierno del Estado es erradicar el rezago, admitiendo encontrarse con menores de entre 2 a 16 años sin ser registrados. Tras el esfuerzo de esta dependencia, la mentalidad de algunos padres está cambiando positivamente a inicios de este 2020. Cada vez que visitamos a una comunidad nos encontramos diferentes situaciones, diferentes casos, unos temas de rectificación administrativa, en otros temas nos encontramos de registro de niños que no están registrados. Afortunadamente hemos ido rescatando la apelación civil de los niños. Hemos encontrado niños que no están registrados desde 2 años hasta los 16 años. Afortunadamente hemos tenido buena respuesta ya de las personas, ya están haciendo conciencia y se han ido acercando al registro civil. Ahorita en este mes registramos varios niños que nacieron en noviembre, diciembre, enero, ya de ocho días ya van al registro civil, lo cual estamos viendo que ya la ciudadanía está haciendo conciencia de que el acta de nacimiento es primordial. Ante la situación se instaló el módulo en esta comunidad, donde se otorgaron actas de nacimiento extemporáneas a personas adultas, afirmando retoblar esfuerzos para alcanzar las metas y acabar con el rezago que por años el registro civil venía arrastrando. Ahorita estuvimos entregando actas del CIDEA y también registros extemporáneos, se entregaron ocho registros extemporáneos a personas adultas que no estaban registradas. Vamos a seguir trabajando, estos son los primeros ocho registros extemporáneos en este año, pero también quiero comentarte que en el año 2019 se entregaron 89 registros extemporáneos. Finalmente, Renan de Salas señaló la importancia de trabajo de los tres niveles de gobierno, siendo la responsabilidad de respuesta de la población los que ayudarán a que prevalezca la cultura registral en todo el municipio. Desde Tihuatlán, Paradigital, Luis de la Cruz.